¡Hey! Muy buenas noches para todos, yo soy Daniel Fernández y quiero darle la bienvenida a la hora con más motos de las redes sociales en Colombia y en el mundo. Un saludo muy especial a todas las personas que nos venden de muchas partes del mundo y nos envían saludos. Muchos de ellos ni siquiera somos capaces de entenderlos porque están en un idioma muy raro o es un spam de comentarios. No sabemos todavía, pero sé qué está pasando por ahí. Nos ha ido supremamente bien con este Full Moto Show en esta nueva temporada, en este nuevo 2022. Ha sido increíble la recepción, las motos que han pasado por acá por el estudio han estado verdaderamente increíbles y hemos pasado muy, muy, muy bueno con muchos de los invitados. Espero que les haya gustado bastante todo lo que hemos estado haciendo, la producción, el set nuevo, todo lo que tenemos para ustedes. No se vayan a despegar, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial con la casa más rápida del motociclismo. Así que no se despeguen, esto es el... Y llegó el momento de agradecer a quienes hacen posible el Full Moto Show que llegue a ustedes todos los miércoles a las 7pm. Y el Full Moto Show llega a ustedes por cortesía de FP, la marca de accesorios para ti y para tu moto colombiana más grande que hay en este momento. Hay accesorios para tu moto específico, accesorios universales y una línea completa también para piloto. Tenemos impermeables, tenemos cascos, tenemos chaquetas, pantalones, interiores y muchas, muchas cosas más. También una línea de esenciales que hay tambags, hay drive bags, hay riñoneras, hay morrales. Unos morrales muy bacanos, ya se los habíamos mostrado en un Full Moto Show. Así que quédense en la pasadita por www.fpmoto.com. Más fácil de escribir, más fácil de mencionar y mucho más fácil de comprar. Bueno, tenemos un Full Moto Show muy bacano. Nos gusta traer estas marcas nuevas al Full Moto Show. Marcas que llevan muy poquitico en Colombia, ayudarlas a impulsar, ayudarlas a crecer. Una marca con la que tuvimos la oportunidad de hacer un programa muy, muy, muy bacano para YouTube. Hicimos una serie de videos, ¿cierto? Que se llamaba Inside Supercross. Voy a dejar por acá el linkcito para que vayan a verlo. Aunque Edgar nunca lo pone, pero pues se van al canal de Daniel Fernández 18. Nunca lo pone porque ahí están los comentarios. Por aquí lo voy a dejar de todas formas para que vayan y vean de qué les estoy hablando. Una serie de videos que se llamaba Inside Supercross en donde explicamos de qué se trata el Supercross de los Estados Unidos. Hablamos, hablamos de motos, entramos a los camiones, hablamos con algunos de los pilotos, con algunos dueños de equipo. Muy, muy bacano. Y tuvimos la oportunidad de ir a un super evento que esta marca hace en colaboración con Red Bull que se llama el Day in the Dirt. Vayan para que lo vean, muy, muy bacano. Un festival del motociclismo verdaderamente increíble. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de la marca, va a hablar de dónde viene la marca, hacia dónde va, de las tecnologías que tienen en sus telas, de una cantidad de cosas y de unos co-branding que tiene con algunas de las marcas más importantes del motociclismo. Y no solo del motociclismo, sino también, ninja, ¿estás bien? Te tienes que quitar, viene un invitado. Vamos a la bienvenida con aplausos y todo, porque hoy sí tenemos cartel de aplausos de la marca Fast House Colombia, Nicolás Mejía. Bienvenido, bravo. Nico, ¿qué más puede ya? Bien o no, papá. Ninja, ¿qué hago yo con este parcero? Ya, él se quita, él sabe. Déjemoslo ahí, yo me quedo parado. Sentate, sentate. No, como hay que estirar, sentate. Ninja, qué pena con usted, parcero. Sentado. Eso, muy bien. Nico, ¿cómo vamos? Tómate un cafecito. Esto es cortesía del café de Rita. Muy bueno. Está bueno. El cabrón ya está muy bueno. Hoy está muy bueno. Aprendido, aprendido. Parce, el primer programa cuando hizo el café. Uy, viejo. Qué petróleo tan bravo. Era para marcar costales, para marcar costales. Fatal. El café es muy bueno, el café de Rita es muy bueno, pero Edgar es muy malo preparando café, sino que es que hay que tener la medida como exactica, pero muy bueno. El suave es el propio... Sí. Él es el mago del café. ¿Verdad? Él es el mago del café. Sorpréndenos, sorpréndenos. Trajimos por aquí por el invitado un barista. Literal. Sí, ¿verdad? Sí. Él en la oficina tiene su gramera y la cosita para el agua y el filtro. No te creo. Leo, ¿y haces y todos esos capuchinos con decoración? Sí, pero no la voy a dar. Excelente. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ya. Gracias por la invitación. Norman, ¿cómo vas? ¿Cómo va usted? Excelentemente bien. Disparado con este Full Moto Show. La gente muy contenta, hermano, con todo lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de una marca probablemente más cool del motociclismo que hay en este momento, ¿cierto? Sí, sí, venimos con la marca más cool, más parchada. Más parchada. Más, como dice Kenny Alexander, el CEO, pues el creador de Fast House. El fundador de Fast House. Somos los más parchados afuera. No somos quizás los más rápidos. Sí. Pero somos los que mejor pasamos. ¡Gracias! 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 Pues, sobre todo en los campeonatos que están como entrando, como el Loretta Lins, como el Mini Ous y muchas de esas cosas, tienen unos personajes, unos corredores que son increíblemente rápidos. Y jóvenes. Y jóvenes. Y apuntan mucho a la juventud. Exactamente. Entonces, mira que cuando ellos dicen, we race sometimes, entonces nosotros corremos de vez en cuando, algunas veces. Sí. Ellos se refieren al Mammoth, que es una carrera que hacen como a 3.500 metros de altura. O sea, eso es una carrera súper exigente, porque uno la altitud, dos es muy larga. Sí. Y ahí es donde ellos están, como se sienten en casa. Como en la casa. Esa es la casa de Fast House. Está hablando del Mammoth Motocross, que es una carrera que se hace una vez al año y es más un festival muy similar al Day in the Dirt. El Day in the Dirt es un evento de Red Bull al que tuve yo la posibilidad de asistir a principios de año y eran 3.000 pilotos inscritos en un montonón de categorías. Salíamos como 70 personas por categoría. Pero lo más importante de todo era que al final de cada día de carreras era una fiesta la hija de madre. Eso había DJs, había conciertos, había fogatas, eso había un Supercross viewing party que era para que la gente fuera y viera el Supercross de ese fin de semana. Esto se realiza en una pista en Florida que se llama Day City Motocross. Allá tuve la oportunidad de conocer a Kenny Alexander que es el dueño y tienen allá unos pits que verdaderamente son una fiesta, hermano. Y vos ves las carpas que son como venta, pero a la vez, es más, los trabajadores de Fast House. Una reunión que tuve ellos, yo con Fast House no hace mucho, la presentación de la marca en Colombia. Era impresionante, primero, como gestualizan el vocabulario. Sí. Y es que en realidad, hay un video muy bueno de Kenny Alexander en una entrevista de él bastante larga, muy interesante, donde le dicen, no te preocupas porque Fast House, la esencia de Fast House, no es que sea neorretro. No, es que eso es Fast House. Sí. Es que eso es Fast House. Y le preguntaban, es que eso viene una ola de neorretros nueva, no te preocupa que te copien eso. Y él decía, pues hombre, es que estamos abriendo cancha para todo mundo, pero es que hay algo. Lo que viene detrás de Fast House es la esencia de la marca, no es la actualidad lo que somos. Entonces, él dice, nosotros tenemos el equipo de diseño más cool del mundo. Sí. Y se nota en las prendas. Y vos ves en las prendas la banderita, cuadros, como ese tipo de cosas. Y tú, las tres rayitas. Algo extremadamente retro, y es que Fast House viene, yo me voy a apoderar un poquitico del tema, pues porque yo estuve y hablé con Kenny en el Day in the Dirt y tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con él y hablar un poquitico. Entonces, esto va a ser más como una conversación como de parceros, en donde hablaba que a él la abuela le hacía los jerseys, para él montar en esas carreras de desierto que hacían en Nevada y hacían en California. ¿Qué es lo que pasa, Dani? Fast House sale todo a comprar, contar el nombre de dónde sale Fast House. Antes de que Fast House fuera Fast House, se llamaba el Road Racing. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Kenny Alexander nació en una familia afiebrada por las motos, afiebrada. A ese man le corren octanos por la sangre. Sí. Entonces, él vivía cerca a Indian Dunes, una pista que es más desértica. Sí. Y entonces la gente, los capos de la época, cuando terminaban de correr, se iban para la casa del abuelo, que el abuelo corría. Sí. Y además, la abuela le tejía los jerseys a la gente. Y ahí era donde le tejía la banderita a cuadros, el rayito, las cositas, como esos detallitos, que son los que vemos en los jerseys de ahora. Así es, así es tal cual. Entonces, después de todo esto, esto en ese momento no era la Fast House, era el Road Racing. Sí. Entonces, este man, más que una marca, quería recopilar todo este archivo y que toda esta herencia, todo este algo cultural, que en realidad era cultural, no se perdiera. Y el man tiene unos archivos y tiene una página en internet del Road Racing con todos estos archivos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya pasó a ser una empresa. Ya el man monetizó todo eso. Pero el Road Racing como que no era tan bueno como para el hombre, no. Entonces, ¿de dónde salió? La Fast House, la casa de los rápidos. Ya. Quedó la Fast House. Y ahí nació Fast House. Entonces, ahí está de dónde viene el nombre de esta marca que es probablemente una de las marcas de mayor crecimiento en Estados Unidos. Así es. Ahora que tuve la oportunidad de ir al Day in the Dirt, la cantidad de gente utilizando Fast House es impresionante y tienen los uniformes de motocross, tienen una línea de casuales que todo el mundo se la sueña. Acá tenemos algunos, ahorita vamos a mostrarle algunas de estas cosas. Aquí hay algunas de las gorras y como lo decía Nico, uno de nuestros colaboradores en algunas de las producciones. Es decir, es muy difícil acercarse al rack de prendas de Fast House sin uno quedarse sin una prenda. Y eso lo vimos en la Feria de las Dos Ruedas. En la Feria de las Dos Ruedas lo presentamos. La autocosa, Carlos, está de Fast House. Exactamente. En la Feria de las Dos Ruedas presentamos en Colombia esto. Ya estuvimos firmando autógrafos y haciendo un poco de cosas con la gente de Fast House. Y la gente quería todo. La gente quería las camisetas, quería las gorras, quería los jerseys. Quería ponerse los jerseys así no montara moto, así no corriera motocross. Quería comprarse los jerseys porque son muy, muy bacanos. Es que la marca es como tan novedosa, tan diferente. Es que tiene unos diseños tan propios y tan originales que en realidad sí brilla sin necesidad de hacerla brillar. Ella por sí misma brilla y resalta. Entonces lo que vos decías del Day in the Earth, donde todo mundo te estaba vestido de Fast House, es que claro, venían de prendas muy tradicionales y llega Fast House con diseños que ellos mismos los definen como payasos porque a veces no combinan y porque a veces son completamente diferentes y locos. Y dicen, pues ¿qué es esta vaina? Y una ventaja de eso de que no combine es que todo combina. Es decir, usted puede comprar un pantalón y puede comprar tres jerseys. Y todos, y todos, al parecer que no combinan, pero todo le salía a todo. Todo le salía a todo. Aquí hay por ejemplo dos tipos de guantes, para mostrarles pues aquí como de rapidez, hay como dos diseños. Están estos guantes que uno, aquí hay una de las cosas raras. Este dice Fast House y por el otro lado hay otra cosa. Entonces uno dice, son asimétricos. Exactamente. Esos guantes no son pares. Sí son pares. Aquí está. Y este otro, muy bacano, con un estilo supremamente recto. Con estos colores que se está usando, el oliva, los colores arenas que ahorita veíamos ese uso, color arena. Y hay algo muy bacano, estos guantes adelantándonos un poquito. Sí. Todos los guantes de Fast House, la palma, el guante está hecho de clarino. El clarino es un material de terciopelo, por así llamarlo, de muy alta calidad. Sí. Y además son touch screen compatible. Eso sí que es importante, sobre todo para uno que se mantiene como generando contenido y historia. Es una cantidad de cosas, no tienes que quitarle el guante para poder accionar el teléfono. Y todo eso. Eso sí que me parece, ese detalle sí que me parece de fina coquetería. Y es diferente pues a todas las marcas. Si tenés acá los parches en silicona para el clutch, para el freno. Este por ejemplo es cafecito. Y son comodísimos pues. Este me parece muy bacano. Bueno, hemos utilizado los guantes de Fast House supremamente cómodos. Muy, muy bacanos. Hay un montón más. Aquí hay otro por aquí. Probablemente asimétrico también. Sí. Uno dice Good Times y el otro lado dice Speed. ¿Qué? Estos de los compraste vos. El Sexgar ya se compró estos. Entonces, como estos diseños pasen supremamente. Yo, por ejemplo, uso más que todo guantes de este estilo para montar en motos siempre. No me gustan los guantes que tienen como mucho estilo de protección. Sí, yo sé que el día que de pronto me caiga me voy a raspar las manos hasta las pelotas. Pero es porque son guantes que ofrecen mucha tactabilidad. Es decir, ese contacto que tenemos con las manos, con los manilares, con los comandos, me parece a mí supremamente importante. Pero ya cada quien. ¿También se pueden utilizar en bicicleta? Claro, lo que pasa es que es en realidad la diferencia entre un guante de motocross y un guante de bicicleta, hablando de fast house propiamente. Ok. Es que vos me vas a dar fe de esto y es que después de un par de horas de motocross, en esta parte del puño empiezan a salir ampollas o callos. Depende de tu manera de conducción. Por ejemplo, Becerra es uno que es súper sensible a eso. Es que Becerra es muy delicado. Becerra es muy delicadito. He pesado y todo Becerra, pero es muy delicadito. Entonces el hombre sí me instruía a eso y me decía, parece que a mí me salen esos callos acá y en fast house pensaron en eso. Y por ejemplo, acá tienen este refuerzo en la parte inferior. Sí, en la parte inferior del dedo. Cuando son guantes de moto. Cuando son guantes de bici, no lo tienen. Y ya, esa es la diferencia. Ahí está. Esa es la única diferencia. ¿Aquí hay otro? Este dice FH de fast house y MS de motorcycle. Aquí hay otro diseño y ya les vamos a estar enseñando muchísimas cosas más. Vamos a ir a este primer corte en el Full Moto Show y ya volvemos porque tenemos muchos productos para mostrarles, muchos videos para mostrarles y muchas historias para contarles de fast house. BANSTORM. 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 Continuamos con este Full Moto Show y la casa más rápida de todas está en la casa de Full Moto. Estamos hablando de fast house, pero antes quiero contarles que la cajonera continúa con nosotros en este Full Moto Show. Y hoy presentamos las arepas de yuca con queso, ahora con más queso. Ojo, estas son las originales, cualquier otra arepa de yuca con queso por ahí es una vil copia, es una vil copia. Son hechas con queso y rellenas de queso mozzarella. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo consiguen en todos los supermercados, Éxito, Carulla, Olímpica, Jumbo, Euros y en el supermercado La Vaquita también. La cajonera, estas son las arepas con queso, rellenas de queso, como dice Edgar, mozzarella. Mozzarella. Con té, con té. Mozzarella. Pero aparte de todo, entonces Edgar, y vienen las arepas de verdad, es que son, gracias, tú siempre tenés, Ninja, ahí sí estás vos, espere que lo va a mostrar algo, espere, espere que lo va a mostrar algo, espere. Me estoy quemando y todo, me estoy quemando y todo. Uh, uh, uh. Mira la cara de Ninja. Uh, mira la cara de Ninja, es la misma que estaba haciendo yo. Mira. Edgar nos salió, ¿eh? ¿Viste cómo nos salió? ¿Viste? ¿Viste? Vaya pues. Poder comer por cuidados de quemar. Bueno. Uy, qué belleza de arepa, parce. No. Me digo, ahorita probar. Cuando yo esté hablando, usted puede probar. Entonces, continuamos con la historia de Fashaus. Para uno crear una marca como Fashaus, que es como la marca de mayor crecimiento que hay en este momento en los Estados Unidos, todos los peladitos lo están usando. No, todos los peladitos no, pero yo toco 46 años y lo estoy usando. Peladito. Peladito, pues aquí atrás. Toda la gente, toda la gente está usando esta marca en Estados Unidos, está creciendo verdaderamente impresionante. Y sé que aquí en Colombia también pegó muy duro. No es solo contar con un equipo de diseñadores muy cool. Es que tenés que tener. Es que tenés que serlo. Es que tenés que serlo. Es que tenés que serlo. Y este señor, Kenny Alexander, el bundador, el dueño, es un cuchito muy cool. Pero es que tiene una historia de patras verdaderamente increíble. Y vos te sabes, te cuento. Este man viene hasta de Hollywood. Es que el man es un doble de acción. O sea, el man está acostumbrado a arriesgar su vida todos los días. Entonces, este man, aparte, tiene una admiración infinita por Steve McQueen. Ok. ¿Quién es Steve McQueen? El que se saltaba los carros, que hacía esas piruetas increíbles. Lo conocimos en una película. No, ninja. No me vas a comer la arepa. En una película que se llamaba El Gran Escape. Que se saltaba en una triunfa. Así es. Y es un actor, fue actor, corredor de carros, corredor de motos. Cuando volvimos por los collares, ¿qué? ¿Ese es? Ese es. Es que es una persona verdaderamente que vos no crees que ese man sea, cuando vos conocés a Kenny, que nos dio una entrevista, incluso está por acá. Voy a dejar el link. Bueno, voy a ver. Sí, definitivamente. Buenas noches. Me debes entrevistarme antes de ti, Ray. Porque voy a ser maldito. Sí, voy a ser maldito, pero lo haré después de mi primer día. Kenny. Es muy agradable conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que nunca lo pone. Porque incluso tenemos una corta entrevista con Kenny en mi canal de YouTube, en donde hablamos un poquitico como de esa historia y de esas cosas. Entonces, como una persona, es que una marca tan importante, vos que no, este man no es el dueño de esto. Y sí, es que es impresionante. El ADN de él está en la marca. Es que la marca representa perfectamente lo que es él y de dónde viene. Sí. Y por eso es que volvemos al tema de los diseños, son tan reales y tan naturales. Sí. Porque el man nació en eso. Pues si la abuela de él los cosía a mano, entonces ya te imaginarás. Entonces, el señor este era, es, todavía. Sí, todavía. Un doble de acción. Sí. Él ya hoy hará dos, tres doblajes al año. Pero el man lo que hacía es, como les dije ahorita del Rod, como tenía ese ADN motociclista, él no quería dejar perder eso. Ya después dejó salir el tema de Fast House y de cómo monetizar esto. Y él decía, pues es que mal no le deben pagar. A él le debe ir bien. Sí, claro. Y de ahí es que es donde empezó a salir el dinero para el Fast House y el man empezó a traer a sus amigos con los que montaba moto, el que él sabía que era diseñador, el que sabía que era bueno para el mercadeo y todo esto. Y terminó formando una familia que es una empresa, pero que es una familia. Hay algo muy importante en la historia de Fast House, es que Chris Sackett, ex Bell, si no estoy mal gerente de Bell, llega a Fast House. Y llega a Fast House es por la sencilla razón de que Kenny Alexander es un doble de acción, es un tipo que se parcha la vida, es un man que sabe montar moto, pero no es empresario. Entonces, esto lo que le permitió a Kenny es desarrollar el ADN de la marca y que Chris se encargue de llevar una empresa e internacionalizarla. Y sin perder ese ADN, sin perder ese ADN de Fast House. Es decir, Kenny sigue dirigiendo la empresa, metiéndole como ese ADN, esa pasión, esas cosas, que una persona como un empresario de pronto no es capaz como de transmitirle. Así es, entonces la empresa está en manos de una cabeza, porque el tipo es súper teso, y lo que saca la empresa está en manos del que sabe eso. Del que sabe. Del que sabe y el que lo vive y el que lo siente. Así tal cual es. Cuando estuvimos en el ADN, tuvimos la posibilidad de acercarnos a Kenny y conocer un poquitico más de los atletas que hay ahí, que hay unos muy tesos. Está Robbie Madison, que lo hemos visto hacer algunas de las piruetas más increíbles del mundo. Fue el primero que surfió una ola en una moto. Sí. Ese es Madison. Está Josh Grant, que es ex-factory de Yamaha, ex-factory de Kawasaki. Está Vicky Golden, que es una pelada tesísima también. Está Tyler Bereman, que es uno de los freestylers más importantes que hay en este momento en los Estados Unidos. Está Kalana Humphrey, que es un peladito que corre en Gas Gas, la cosa más impresionante del mundo. Dejó a todo el mundo descrestado en el Day in the Dirt y muchos y muchos pilotos más. ¿Qué? Pero es que no me acuerdo del nombre de ese man, parce. Por ahí, pues una cantidad de personas que lo único que hacen es darle más como de ese estilo a la marca. Y hablábamos de este personaje que llegó de Bell a ser parte de Fast House y de ahí se derivan una cantidad de colaboraciones de co-branding bacanísimas que lo único que han hecho ha sido explotar más la popularidad de la marca. Y tenemos una en este momento aquí al lado, que es el Bell Moto 9 Flex Fast House. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fast House sabe muy bien hacer diseño. Yo voy a seguir comiendo mi casa. Sabe darle la esencia a la marca, pero hombre, Fast House no hace cascos. Pero, ¿qué mejor empresa para hacer una colaboración que Bell, que son 60 años y no estoy mal en el mercado, haciendo cascos? Entonces, salen estas colaboraciones. Acá un breve resumen de este casco, que es un Moto 9 Flex. Si vos lo has tenido, creo que todavía lo tenés. Yo tuve el Moto 9 Flex. Ahora migré y ahora tengo el Moto 10. Esferical. El Moto 9 Flex incorpora tecnologías en seguridad que no tiene ningún otro casco en el mercado. Es uno de los cascos más avanzados en cuanto a seguridad. Supremamente bien ventilado. Muy bien manejado el peso. Fibra de carbono. Uno, pero lo más importante es esta tecnología del Plex. Es cómo ayuda a disipar la velocidad de los impactos. Sí, es para los impactos angulares. Exactamente. Y el Plex ayuda que tiene tres capas de EPS de materiales diferentes que ayudan a absorber diferentes velocidades de impacto. Entonces, está muy avanzado en cuanto a... Presta un momentico. Está muy avanzado en cuanto a la parte de seguridad, pero también muy avanzado en cuanto a la parte de ventilaciones. Tiene unas ventilaciones gigantes en la parte de acá y en la parte superior. Se puede ver que le entra bastante viento. Es un casco bastante fresco. Incluso, por ejemplo, el Moto 10, el nuevo, que ha tenido la posibilidad de correr gladiadores dos veces en Girardot y en Santa Fe de Antioquia, donde hace mucho calor. Es muy importante tener un casco muy, muy, muy ventilado. En este caso, por ejemplo, las cacheteras se ponen con imanes, entonces son muy fáciles de quitar y de poner. Y características como esas, pues, es lo que hacen de los cascos de Bell de los nuevos Moto 9 y Moto 10, pues, son los cascos más seguros. Pero entonces tienen esta colaboración específica con Fast House, muy bacano, que lo vemos en varios de los cascos de Bell. Así es. Lo vemos en el Star, en el Race Star, en el Race Star, Moto 9, hay un MX-9 también de Fast House. Sí, el MX-9, pero no es el Adventure. No es el Adventure, sí, el MX-9, Motocross, también de Fast House, lo vemos. Yo creo que esas van siendo las líneas. Esas van siendo como las líneas. Ah, bueno, el Moto 10, pues. El Moto 10 también, sí, que es el Day in the Earth, ese lo tengo yo. Entonces, esta es una de esas colaboraciones que ha ayudado entre los dos a disparar ambas marcas. Así es. Tanto a Bell como a Fast House. Pero ahí también hay otras muy, muy bacanas que entran a atraer a otros tipos de público como es con Hot Wheels. Y ese tema de Hot Wheels es muy teso por los niños. Los niños, en realidad los niños están desesperados por Fast House en Estados Unidos. En Mammoth hay una carrera de niños y uno ve los niños así en la grilla para salir y todos básicamente están vestidos con Fast House. Entonces. Salió un casco Bell, Fast House, Hot Wheels. Así es. Sí. Los jerseys. Salió un jerseys específico de Fast House. Pantalones específicos de guantes. Y guantes. Y guantes específicos de Fast House con Hot Wheels. Así es. Una línea de casual también. Así es. Todo entero. Muy importante. Y si vamos ahora a hablar de la línea de casual, están todas estas, a ver, váyame teniendo por aquí, todas estas gorras que van mostrando, algunas, esta es la de, esta es la de Fast House, no, esta es la de Mixing Gas, aquí hay algunas de las gorras de Fast House, ellos tienen diferentes estilos pues de gorra, está la gorra plana, hay otros estilos también por acá. O sea, abajo es muy bonita esa trucker. Esta. Esa es re bonita. Muy bacana. Esas son las que quedan acá. Esas son las que quedan acá. Entonces, aquí están varias de las gorras que tiene Fast House, yo incluso tengo una de la edición esa de Hot Wheels, muy rara de conseguir ya, aquí hay esta, que son estas dos. De hecho, traemos unos sombreritos camuflados. Uy, pase eso, se vende, se fueron pero inmediatamente. En la feria se fueron inmediatamente. No salieron de la feria. No salieron de la feria. Hay productos muy, muy bacanos en camisetas, en jerseys, en camisetas, en jerseys. Vamos a mostrarles un poquitico de esta línea de casual de Fast House. Entonces, mira, Dani, que nos identifican los checkers. Sí, los checkers es la bandera cuadro. La bandera cuadro, nos identifican los rayitos por acá. Aquí está. Por acá, locos, hay unos cuadritos. Frases como vive rápido, muere feliz. Frases como que se utilizaban hace muchísimo, muchísimo tiempo, muestran como ese ADN y ese retro de la marca. Este es un jersey no para montar en moto. Este es de casual. Este es un jersey para usarlo, un jersey casual. Es que son muy cómodos, son 100% algodón, son de buena calidad. Ah, bueno, hay algo muy interesante. Estos jerseys son estampados en Estados Unidos. Ah, ok. Estampados en Estados Unidos. No vienen de China, nada. No, señor. Aquí hay otro, Fast House Speed Shop, más como de ese, hecha en la ciudad de Los Ángeles. Y allá son hechos. Con el checker. Esto no lo pierden ellos, pues, por ningún lado. Venga, permítame, joven. Y Fast House está lleno de detallitos por todo lado, o sea, por todo lado. No hay nada de ellos que sea una camiseta fondo entero básica y un Fast House. Ya. Eso no existe en Fast House. Aquí hay una camiseta. Hay algo muy tradicional de ellos. Algodón de muy buena calidad, muy bacano. Hay algo muy tradicional de ellos. Es que normalmente, pues, yo no conozco la primera camiseta de ellos que no esté estampada en la espalda. Ok. Todas están estampada en la espalda. Todas están adelante y atrás. Entonces, y Kenny le apunta mucho al negro. Entonces, normalmente, Fast House es muy monocolor, teniendo algunos colores también, pero siempre le va a apuntar mucho al negro. Aquí hay otro jersey. Seguro. Ah, sí, también. Es impresionante. Tienen un manejo de la imagen increíble, ¿verdad? Porque es que, y todo, parece que todo es... Esa está por detrás, está increíble. Esto es impresionante, pues. Speed Free My Soul. La velocidad liberó mi alma. Aquí hay un buzo. Y en esos colores de arena que están tan de modas en este momento. Esa frase es muy importante en Fast House, Speed, Style and Good Times, porque es lo que es Kenny Alexander. Velocidad, estilo y buenos tiempos. Buenos momentos. Y buenos momentos. Y esa es la representación de la marca. Yo sé que en este momento los comentarios en este programa están disparados de dónde consigo todo lo de Fast House. No, ¿dónde consigo todo lo de Fast House? Hay almacenes específicos de ustedes, ¿cierto? Sí, señor. ¿En Medellín, en Bogotá también lo hay? En Bogotá tenemos distribuidores. Ok. Pero específicamente... Esto lo consiguen en Full Moto también. Toda esta ropa y toda esta mercancía la pueden conseguir en Full Moto, en la tienda específica aquí en Medellín. Y les voy a dejar aquí el link de la tienda de Mercado Libre. Sí, de Mercado Libre de Fast House. De Mercado Shops. De Mercado Shops. ¿Dónde? ¿Qué? En Full Moto. Full Moto. Ah, bueno. Se me ha olvidado. Qué pena, qué pena. Mi Full Moto, aparte de eso de ser el mejor programa de motos de las redes sociales en Colombia, también es un almacén. El almacén de accesorios para tu moto más grande de Colombia. Con seis sedes en Colombia. Dos en Medellín, dos en Bogotá, Cali y Pereira. Y también con la página web www.fullmoto.com. Ahí encuentran también todo lo de Fast House. Gracias, Edgar. Este ninja no se rinde. No, no, no. Él no se rinde. Ahí ha ido goleando sus cositas de vez en cuando. Listo, entonces. Estamos hablando de la línea casual. Ahí está como representado mucho más de lo que pueden representar incluso en los uniformes. Más frases, más cosas, más estampados. Como un poquitico más, pues como de mostrar ese ADN que viene como de la marca. Es una línea casual verdaderamente increíble. Tenemos motocross, tenemos casual, pero también hay bici. Me hablabas ahorita de otra colaboración. Hay algo muy bacano y es que Fast House, aunque Fast House sí se enfoca en el diseño, en el parche, en que te veas muy bien, muy estiludo, pues hombre, no deja de lado la parte técnica. Entonces en la bici lo que sucede es que el equipo de Trek, bicicletas Trek, de Estados Unidos, el de Enduro, usa Fast House. Y es una colaboración de doble canal porque Fast House los provee con los atuendos para montar, pero ellos los retroalimentan. ¿Con qué tela debería ir acá? ¿Dónde me incomoda? ¿Dónde aquello? Y tienes un montón de corredores, también profesionales, utilizando la marca. Entonces esas colaboraciones permiten que en cada iteración de nuevos diseños vayan viniendo mejorados. Vayan viniendo con telas estratégicamente posicionadas, con telas con stretch, no de doble dos vidas, sino de cuatro vidas, entonces stretch por todo lado. Entonces esto nos permite llenar de estilo y de calidad y especificaciones. Ok. Entonces es una marca muy completa. Es que hombre, es que a mí me encanta Fast House. No, 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 se nota, se nota. Una última colaboración para cerrar este bloque y es que esta sí verdaderamente es increíble porque lo hablábamos ahorita detrás de cámaras de cómo se mezcla esta última colaboración que es con 805 Beer. 805 es una cerveza artesanal de los Estados Unidos, 805 es una cerveza artesanal de los Estados Unidos, principalmente del área de California. ¿Cómo llegan estos manes a hacer una colaboración de motos con cerveza? Lo que pasa es que Kenny tiene muchos amigos, entre esos amigos está como el dueño de 805. Entonces llegaron a la colaboración que Fast House ponía en sus jerseys el logo de 805 y un diseño en específico, unas frases en específico. Y además le diseñó el empaque del six pack de cervezas y la lata de la cerveza. Entonces 805 puso su logo en un montón de motociclistas y Fast House puso su logo en un montón de cervezas que los encontrase en los Walmart, que los encontrase en las estaciones de servicio, en todo lado. Claro, hay un jersey específico de 805 por ahí negro. No, suave. Tranquilo, tranquilo. Claro, es nuestra S. Aquí está. Y esta es la colaboración de la que estamos hablando. Este es un jersey, ¿no? Yo tengo este jersey. Este es un jersey específico para motocross. También lo puedes utilizar para salir a rumbear, si querés. En donde mezclan el Fast House con el 805 de la cerveza. Otra vez aquí el lema Speed, Style and Good Times. Por aquí el checker, que viene acá en esta parte microperforada del jersey, que es donde sale la sudoración. Exactamente, por donde sale la sudoración. Es un jersey supremamente fresco y viene con el estampado acá de la marca. Entonces ahí es donde lo que vos hablabas. Pusiste la cerveza en un montón de corredores y pusiste la marca en un montón de Walmart, en un montón de cosas. Así es. Pero entonces, ¿cómo hace uno para justificar esa mezcla de moto con cerveza? Lo que pasa es que si uno no monta motocross, uno no sabe, inclusive no monta motocross, pero me gusta ir a la pista a ver. Dos horas de motocross es impresionante, o sea, salen enjuagados, es impresionante como salen. Y no te está invitando a que conduzcas y tomes cerveza, sino que Kenny entiende perfectamente que es bajarse de la moto y tomarse una cerveza. Helada, sí. Helada, fría, y lo dicen entre comillas por su esencia, montarme en la camioneta, en el volco de la camioneta y tomarme una cerveza. Y tomarme la cerveza. Entonces, por ahí dice mixing beer and gas, o sea, cerveza y gasolina, que puede ser controversial, sí o no, pero tiene todo el sentido del mundo en ese contexto. Lo estamos hablando de después y lo vivimos en el Day in the Dirt, en donde después de correr todo un día, veíamos a los atletas tomarse una cerveza 805. Es una fiesta. En la Isla de Man también es tradición. En la Isla de Man también es tradición, pues terminas de montar toda la cosa y ya después de que hiciste todo tu motocross, toda tu velocidad, todo lo que sea, disfrutate de una cerveza. Así es. Y por eso es que sale esta asociación de fast house con 805. Entonces tenemos co-branding con Bell, con Hot Wheels, con 805, con Red Bull en los eventos como el Day in the Dirt, ¿cierto? Como el Surfer Cross también. Ducati. Ah, bueno, ahí hay una muy, muy importante, que es que esto poco se veía. Mira, entonces, una versión de una moto en específica con fast house. Y estamos hablando de... Las Crambler 800 fast house. Ok. Que creo que dicen con Medellín, no sé, con Colombia o 10. Yo he visto, yo he visto una... Eso es súper limitado. Uf, ninja. Fuera, fuera. Fuera, fuera. No, par. No más arepas para el ninja. No, ninja, par, sí, ¿qué fue eso, huevón? No. Uy, no. Me puso a llorar los ojos y todo, par, sin ninja. No. Uy. Perdón, Nico, qué pena, esto no lo había pasado nunca. Bueno, yo he visto, creo que una de ellas la tiene uno de los asesorios comerciales de Ducati Medellín. No sé dónde están las otras, pero es una edición especial de la Ducati Scambler. Esa es hermosa. Limitada. Chasis rojo, el tanque negro con unas rayas fast house. Con unas rayas, sí, así. Es súper bonito. Sí, muy bonita. Es una edición limitada, son muy poquitas motos en el mundo en general, son muy poquitas. Entonces, mira que esto nos pone en el radar de muchas marcas. Y vas a la marca que es el tope en su categoría, en cervezas, pues cervezas artesanales, en cascos, en motos. En juguetes para niños. En juguetes para niños. Y es que la hace muy bien. Kenny es su relación, es amigo de todo mundo. Ese es un usted. Una mariposa social como los... Para allá voy. Entonces, ya vamos a este último corte para llegar a mostrarles ya los uniformes de motocross, las tecnologías que tienen, los colores tan bacanos que tienen. Ya volvemos al Full Moto Show. Bueno, esta última sección del Full Moto Show llegó a ustedes por cortesía de Cardo y su nuevo interior. Intercomunicador PacTalk Edge, que incorpora la tecnología Mesh 2.0, que permite mayor cantidad de personas conectadas, una conexión muchísimo más firme, llamémoslo así. En donde es mucho más fácil conectar las personas y cuando se sale una persona de la red, no se va a desconectar y si esa persona se conecta inmediatamente. Muchas otras características, muchas otras ventajas tiene el intercomunicador. Lo pueden encontrar en Full Moto junto con toda la marca de intercomunicadores Cardo. Muchas gracias a Cardo PacTalk Edge. Bueno, y continuando, Nico, ya veníamos por aquí. El fuerte de Falzhaus es motocross. Parece sí. ¿Así nació? De ahí salió. Ese es el que, el Indian Dion, o sea, hay un premio que se llama Catalina, pero es que son una combinación entre motocross y... Catalina Grand Prix, sí. Sí, señor. Y son combinaciones entre motocross y carreras desérticas, entonces es una combinación ahí rara, pero ahora Full Motocross. Porque, por ejemplo, ahora que estabas hablando como esas combinaciones, cuando tuvimos la oportunidad de correr en el Day in the Dirt, ellos le llaman un Day in the Dirt Grand Prix, en donde hay una mezcla de motocross con enduro, incluso metemos una parte de calle y todo como en el circuito, entonces era más como un estilo como de carrera un poquitico diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero es la esencia de Falzhaus. Es que acordate que el Day in the Dirt, o sea, premian y hay un ganador y todo el asunto, pero no es lo trascendental. Sí. Lo trascendental es ir a, corre gente disfrazada, corre gente de hasta tres ojos, eso es impresionante. Sin camiseta y todo. Eso es impresionante. Ellos lo llaman, ellos lo llaman The Fastest Party on Two Wheels, es decir, la fiesta más rápida sobre dos ruedas. Entonces así es como el tema de ese Day in the Dirt, de cómo ir a correr el Day in the Dirt, que es más divertirse y más parchado, pues que tuvimos la oportunidad de correr cinco categorías, una cosa así, pues corrimos todo el fin de semana, pues no nos bajamos de la moto. Exacto. Entonces, en cuanto al tema de motocross, hablábamos ahorita de que la gente incluso en la Feria de las dos ruedas compró los jerseys para ponérselos. Es que... Para los hilos, para ir a rumbear. Recordemos pues que Fastest House se lanzó en Colombia en la Feria de las dos ruedas. En la Feria de las dos ruedas. La Feria más importante de motos en Latinoamérica. Sí. Tuvimos una acogida pues que no contábamos con ella, sí sabíamos que la marca era muy atractiva visualmente, pero la gente estaba impresionada pues, o sea, ese stand vivía... Lleno. Pero lleno, o sea, cuando venían ustedes a hacer el video, tocaba como que venga, qué pena, un momentico que vamos a hacer un video. No, pues hicimos una firma de autógrafo, ya que es campantar la gente con un palo, parce, qué cosa tan impresionante. En por lo menos 20 metros de fila. Parce, en ese calor que estaba haciendo tan impresionante, pero muy bacano que la marca haya sido tan bien recibida. Vamos a mostrar un poquitico como de lo que tiene como en la línea de motocross. Aquí yo creo que en la única parte en Colombia donde corren clima frío en Bogotá. De resto, Colombia. Para todo es un país caliente. Para absolutamente todo es un país caliente. Entonces, este es uno de los jerseys más bonitos, más bacanos. Es este azul navy con las rayas acá en rojo, con el fast house. Pero lo más importante de todo es que, alcanzan a ver la luz por detrás, todo es microperforado. Esto se llama Air Cooled, que es microperforado básicamente, pero que no es solo microperforado, sino que es como con una malla. O sea, literalmente es una malla que te pones encima y una malla con un diseño absurdo. Esto tiene, este estampado tiene un diseño como de tres capas que es muy resistente, dura bastante. Y los diseños de fast house que vienen, o sea, nada de sencillo. Todo tiene sus gallos, todo tiene su puntico. Todo tiene su porqué, todo tiene su porqué. Exacto, su puntico, su calavera, el que no tiene la calavera tiene el checkers, pues la bandera cuadros, tiene las rayitos, el rayito, las rayitas. Y lo que hablábamos ahorita, nada combina es porque en realidad todo combina. Exacto. ¿Quién combina verde neón con morado? Eso no lo combina así, no fast house. Difícil, difícil. Pero si compras un pantalón negro, esto te va a salir. Si compras un pantalón negro de fast house, ¿qué hicimos el pantalón por aquí? Ah, bueno, aquí hay uno. No, pero me refiero a qué marca lo combina absolutamente nada en un jersey. Y se ve muy bacano. Este es el mismo que tenemos aquí, el mismo blanco que tenemos acá. Acá tenemos otro. Una tela un poquitico diferente. También puede ser una tela ventilada, pero tiene este micro perforado también en la parte de abajo por donde debe fluir como más el aire. Y tiene nuevamente todos esos detallitos. Aquí está la calaverita. La calavera, checkers, fast house por todo lado. Aquí está. Entonces, long leave, spin style, larga vida a la velocidad del estilo. Que está entonces este. Proveedor de buenos tiempos. Y este que me parece bacanísimo porque me parece como medio retro. Muy bacana la combinación de colores. Esta es otra referencia de jersey, diferente. Este es de bicicleta, este es de bici, pero en realidad lo que diferencia este jersey de bici con el de motocross directamente es que este puede ser un poco más corto. De motocross es más largo para metérselo por debajo del pantalón. Sin embargo, los dos pueden ser usados el uno en el otro. Sí, sin ningún problema. Aquí estaba el mismo que veíamos ahorita, pero en blanco. Lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras es lo que se está vendiendo el blanco. Es impresionante lo que se vende el blanco. Pues es absurdo que la gente compre un uniforme blanco, yo lo tengo, para montar en un deporte que es extremadamente sucio. Y que el barro mancha. Botas blancas, pantalón blanco, jersey blanco. Pues parezco como si estuviera vestido para ir a ver la salsa a Cali. A Cali. Más o menos. Lo que pasa es que en realidad Fastaus utiliza muy buenos materiales. Lo que les decía ahorita, el clarín, el material se usa en el interior de los bolsos de marcas muy costosas. Y Fastaus lo trae a los guantes y eso es lo que permite ese tipo de materiales. Después con el tiempo se irá degradando pues, pero dura y dura blanco por mucho tiempo. Este es uno de los pantalones de Fastaus. Aquí está todo otra vez perforado también en la parte superior. Es fresquísimo. Y nuevamente yendo a los detallitos. Tiene este parche aquí en velcro. Usted puede hacer su propio parche y pegarlo ahí. O puede intercambiarlo con el parche que viene en la parte de atrás que es con el de la banderita a cuadros. Y mira, acá hay algo muy bacano y es que Fastaus pudo, vení por este lado, Fastaus pudo estamparlo. Pero en vez de estamparlo decidió bordarlo. Este parche que yo no lo... O sea, yo veía por qué, porque esto pesa y esto puede dar calor. Pero es que esto andando con las botas sí cambia y sí se ve. Sí se ve. Sí se ve que sea de calidad. Y nuevamente pues el rayito y ese tipo de detalles que vemos en todos los uniformes de Fastaus. El robo que tenemos aquí atrás es el mismo de este blanco. Pero hay otros uniformes también. Yo uso uno que es de enduro específico que viene con ventilación. Es decir, con unos cierres que yo puedo abrir para que entre aire y con bolsillo. Sí, señor. Y con bolsillo también, de pronto para las llaves o alguna cosa que necesitemos llevar. Entonces hay uniformes específicos para motocross, uniformes específicos para enduro, uniformes específicos para bici. Por aquí hay otro color también que me pareció muy bacano. Ese jersey viene una combinación con un color oliva como con un color bronce también. Y no sé si alcanzan a ver también, es perforado. Ahí se alcanza a ver la luz. Timothy, ¿se alcanza a ver la luz detrás? Ahí está. También es perforado. Entonces, detalles muy bacanos en todos sus jerseys. Este me parece increíble, muy bacano. Y lo que decía Edgar, pues el uso del logo como en diferentes formas. La banderita cuadros acá en esta parte como perforada. De los eslogan, cuando las reglas eran pocas. Eran pocas, cuando las reglas eran pocas. Ahí está, pillen. Qué bacanería. Todos estos uniformes de Fast House. Voy a volver. Ay, Dios mío. Me va a matar el suave. Me va a matar el suave. Vamos a volver a dejar por acá el link del Mercado Shops. Sí, Mercado Shops. Para que la gente pueda comprar los productos. Porque de pronto en todos los almacenes no está todo. En este link que le voy a dejar aquí. Sí, tenemos todo el portavoz. ¿Estás aquí? Aquí. Aquí, en este link que le voy a dejar aquí. Está absolutamente todo el inventario de Fast House. Es decir, los pantalones, los jerseys, las camisas, los buzos, las gorras, los guantes. Todo está. Porque no todos los almacenes tienen todo el inventario. Todo. Todo lo de Fast House. Todo lo de Fast House. Para que se den, pues, como la pasadita por la tienda y conozcan un poquitico más de lo que es. Tiene una persona encargada de este canal para las ventas. Sí, de hecho, son dos personas que están ahí todo el tiempo respondiendo preguntas. De hecho, se responden muy rápido y nos mantienen a nosotros. Parse, ve. Esto, aquel, esto, aquello. Me preguntaron qué tal cosa. Entonces, siempre tienen soporte en Mercado Shops o en la tienda oficial de Mercado Libre. Porque tenemos las dos. Nada, y preguntan también por Instagram. Pueden preguntar. Bueno, esos son como los dos canales que tienen. Voy a dejar aquí. Es así, Edgar, ¿cierto? Aquí, así. Voy a dejar el Instagram de Fast House Colombia por aquí. El Instagram, aquí. El Instagram de Fast House Colombia lo voy a dejar por aquí. Para que pillen también todo lo que tienen. Y te faltó esto. Me faltó esto muy importante. Gracias, Dani. Porque en la bici, acordémonos, pues que Fast House viene trabajando con Trek. Sí, ¿o qué? Sí. Y todos estos desarrollos que vienen de esa colaboración los traemos en esta pantaloneta. Es una pantaloneta dedicada al ciclomontañismo. Que trae sus paneles de stretch. 4-way stretch. Exacto. 4-way stretch. Estilla para los todos lados. De dos vías. Sí. Y además es fresca. O sea, está pensada para el ciclomontañismo. Y combinados con los jerseys específicos de ciclomontañismo que tenemos. Tenemos manga larga y manga corta, mejor dicho. Vinimos con papayuca. Vienen con toda. Con toda. Vienen con toda. Entonces, ya saben dónde se encuentra Fast House. En la tienda de Mercado Shop. En las tiendas específicas. En Fullmoto también encuentran algunas cosas. Algunos productos de las tiendas. De la línea de Fast House. Nico, qué programazo. Muy bacano. Gracias, hermano, por la invitación. Muchísimas gracias por todo. Por aceptar la invitación. Por traer los productos tan, tan, tan bacanos. Edgar, les va a dar algunos visitos y algunas cosas de lo que hemos hecho. Del Day in the Dirt. De unas fotos y unas cosas utilizando los uniformes. Ya los he utilizado en gladiadores. De verdad, muy, muy recomendada la marca. Denle una miradita también al Moto 9 y al Moto 10 de Fast House. Muy bacanos cascos. Verdad, el Moto 10 es una cosa. El Moto 10 es una cosa de locos. Cascos muy, muy, muy avanzados en cuanto a tecnologías de protección. Que no los vemos en muchos de los otros cascos. Quiero darle las gracias también a la gente del Grupo Logístico. Que se encargó de montar todo el estudio. Y la gente encargada de toda esta parte. Bueno, esta parte no está. La parte la trajo el suave. Pero todo el panel de atrás y todas esas cosas. Lo trae la gente del Grupo Logístico. Que monta stands para ferias, para eventos, para movilistas empresariales. Muchísimas cosas más. Entonces, muchísimas gracias a Grupo Logístico. Detrás de las cámaras estuvo el equipo de 26 Colombia. De 26 Colombia. Edgar, he hecho una puya por ahí. Póngase en Instagram por aquí. La gente de 26 Colombia. No olvide suscribirse, activar las notificaciones, darle like y dejar sus comentarios sobre cómo le pareció la nueva marca de accesorios para motociclistas que se llama Faseos. Yo soy Daniel Fernández y nos vemos en un próximo Full Moto Show. Faseos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.